Hola, bienvenidos una vez más a mi canal Florida USA, el día de hoy les quiero compartir la forma en que yo hago unos chilaquiles rojos, obvio a mi estilo, espero les guste mi receta y la pongan en práctica, pero antes le quiero enviar un saludo a una personita que me ve, ella se llama Santa Bisuet, ella me ve desde Pachuca, Hidalgo, México, saludos para ti hermosa, espero que veas este vídeo y obvio pongas en práctica la receta, así que bueno, pues sin más vamos a comenzar con nuestra receta chilaquiles rojos, bueno aquí nuestros ingredientes que vamos a utilizar, yo tengo 10 chiles secos, por aquí les voy a dejar la foto de la marca del chile que yo estoy utilizando, vamos a utilizar un diente de ajo, un pedazo de cebolla, una taza de aceite, yo utilizo esa marca, es aceite de maíz, así que bueno, ustedes utilicen el aceite de su preferencia, allá tenemos sal, a tortillas, yo voy a utilizar 12 tortillas, así que bueno, 3 chiles secos, un huevo, ese ya va a ser ya para servir el plato, así que igual, el queso cotija, es queso cotija, ya está seco, sour cream, que es la crema agria, esa también ya va a ser para la presentación del plato, así que bueno, seguimos con la receta. Aquí vamos a partir primero nuestras tortillas, vamos a comenzar partiendo la tortilla, yo la voy a partir de este modo, vamos a partir las tortillas aquí, ahora sí que, de un tamaño que, para cuando las estemos friendo, no se nos vayan a desbaratar, yo la estoy partiendo de este tamaño, así que, como ya les dije, son 12 tortillas lo que yo estoy utilizando, para, más o menos yo, para mí es como para 3 personas, este, esta cantidad, ahora sí que, si tú quieres para más personas, pues haz más tortillas, si quieres para menos personas, ponle menos, ahora sí que pues es cada quien, a como lo necesiten, como yo les digo, yo la estoy partiendo de este tamaño, antes de partir nuestra tortilla, la vamos a freír, así que, ah, pero antes de freír la tortilla, vamos a poner nuestros chiles a remojar, los necesitamos hidratados, así que ahorita los vamos a poner en un traste con agua, para remojarlos un poco, vamos a dejar remojando nuestros chiles, en lo que el chile se está remojando, nosotros vamos a freír nuestra tortilla, dejamos que se remojen, el tiempo que nosotros duremos, friando la tortilla, como ya les dije, son 10 chiles, vamos a remojarlos, después vamos a molerlos con un diente de agua, así que, vamos con el paso siguiente, aquí vamos a poner, a calentar nuestra taza de aceite, recuerden que tenemos remojando los chiles, así que aquí, una taza de aceite, es lo que vamos a poner a calentar, ya cuando el aceite esté muy caliente, vamos a agregar nuestras tortillas, para que se frían, después de 5 minutos, ya nuestro aceite, ya está caliente, ahora vamos a comenzar, a freír nuestras tortillas, las vamos a tratar de dejar, lo más doradita que se pueda, doradito, sin llegar a quemarse, no las queremos quemadas, simplemente las queremos doraditas, un poquito crujientes, aquí vamos a freírlas, no necesitamos darlas moviendo, las vamos a dejar, como por aproximadamente, un minuto, para que se frían, y queden crujientes, recuerden que yo hice 12 tortillas, supuestamente yo, es como para 3 personas, así que 12 tortillas, no importa si la tortilla es de ayer, o la tortilla es de hoy, si está fría o está caliente, no importa, tiene que ir dorada, así que, no importa la tortilla como está, dejamos que se frían, por aproximadamente, un minuto, las movemos, hasta que estén un poquito crujientes, como pueden ver, aquí ya nuestra tortilla, ya se ve un poquito dorada, ya cambió de color, así que la vamos a sacar, ya del aceite, vamos a sacar nuestras tortillas, ya la tenemos doradita, vamos a poner a freír, nuestra otra mitad de tortillas, así que, como ya les dije, las necesitamos doraditas, crujientes, más no quemadas, y pues como pueden ver, ya cambiaron de color, ya para mí, eso ya me indica, que ya están doraditas, vamos a agregar, el resto de nuestras tortillas, esta es nuestra segunda mitad, recuerden, estoy friendo 12 tortillas, más menos, yo creo que le estoy poniendo, como 6 en cada freída, vamos a acomodar la tortilla, para que todas toquen un poco el aceite, tocan el aceite, y para que comiencen a dorarse, ahora si como ya les digo, no tienen que moverla mucho, porque esta tortilla, como es tortilla de máquina, posiblemente se llegue a desbaratar, así que yo prefiero no moverlo mucho, los dejo un poquito nada más ahí, para que toquen el aceite, para que toquen lo caliente del aceite, y pues agarren ese doradito, que es lo que yo necesito, recuerden que por separado, ya tenemos remojando nuestros chiles secos, esos ya se están remojando, porque los voy a licuar también, en unos segunditos, pero primero necesito tener, mis tortillas ya doraditas, recuerden que yo estoy utilizando, una taza de aceite, pero esa taza de aceite, solamente es para freír nuestra tortilla, ya para guisar nuestra salsa, vamos a sacar, todo ese exceso de aceite, como pueden ver, por ahí se nota un poquito el aceite, miren eso, eso no lo vamos, aquí nuestra tortilla ya está dorada, nuestra tortilla ya está dorada, así que vamos a sacarla también del aceite, vamos retirándola, como pueden ver, ahí está el aceite, vamos a escurrirle lo más que se pueda de aceite, en esta misma sartén, vamos a hacer, a guisar nuestra salsa, en esta misma cacerola, vamos a utilizarla, así que, no olviden que todo este aceite, que tenemos extra, no lo vamos a necesitar más, yo voy a sacar, un poquito de ese mismo aceite, este yo lo voy a poner, un poquito solamente, es como una cucharita sopera, menos, la voy a poner acá, en esta otra cacerola, porque en esta cacerola, que es bastante chiquita, y no necesita tanto aceite, es para, freír el huevo, que les mostré, en los ingredientes, así que bueno, vamos a dejar ahí, un poquito de aceite, muy muy poquito, ya que pues, es solamente un huevo, no necesita tanto aceite, tampoco, y aquí ya nuestras tortillas, ya están listas, y doradas, así que ahora, vamos a hacer nuestra salsa, ya les muestro, como es que, la salsa yo la hago, aquí ya tenemos, nuestros chiles, ya remojados, así que vamos a proceder, a licuarlos, esta agua, que tienen los chiles, yo no la voy a utilizar, la voy a tirar, le vamos a poner, agua limpia, aquí vamos a poner, un diente de ajo, y, estos chiles, son chiles de árbol, son dos chiles, y dos pedacitos, eso es para que, agarre un sabor picoso, eso es opcional, si tú no los quieres, picosos, no les pongas, este tipo de chiles, ya que el chile guajillo, no pica, el chile que estoy utilizando, no pica, pero, con esto va a agarrar, un sabor más picoso, si no te gusta lo picoso, omite este chile, no lo utilices, bueno, vamos a licuar, vamos a licuar, nuestros chiles, yo le voy a poner, una taza y media de agua, porque no quiero, que me quede, muy aguada la salsa, así que una taza y media, yo le voy a estar agregando, aquí mismo, yo le voy a poner la sal, ahora si que, depende de ustedes, pueden ponerle solamente, un poco de sal, y ya cuando estén guisando, nuestra salsa, la prueban, si es que le falta sal, vamos a licuarla, y ya les muestro, el siguiente paso, el aceite que utilizamos, ya se lo saqué a la cacerola, acá lo tengo, así que voy a utilizar, un poquito más, de este mismo aceite, esto, es solamente poquito, es de la misma, de la misma taza de aceite, que ya habíamos, con la que freímos, nuestras tortillas, esto es, para freír, nuestra cebolla, recuerden que teníamos, un pedazo de cebolla, bueno pues ahora, la vamos a freír, acá tenemos, acá tenemos nuestro, nuestro poquito aceite, que pusimos a calentar, este no lo necesito caliente, así que este, vamos a bajarle la temperatura, este huevo, lo vamos a freír, acá de este lado, aquí tenemos, nuestra cebolla, friéndose, ya lo necesitamos, un poquito dorada, también, a mí me gusta, colar la salsa, porque todos, estos pellejitos, que se le ven, a mí no me gustan, así que yo, se los quito, así que yo, cuelo la salsa, recuerden probar, su salsa, que si le falta sal, pruébenla, recuerden, que acá tenemos, friéndose nuestro huevo, también, vamos a voltear, nuestro huevo, al huevo, no le puse sal, pues la salsa, ya tiene sal, así que los chilaquiles, van a tener sal, así que mi huevo, no creo que necesite sal, este solamente, es para acompañar, los chilaquiles, no se lo vamos a echar, aquí al, al guiso, es nada más, para acompañar, vamos a dejar, que se terminen, de freír, ese huevo, acá nuestra salsa, se está sazonando, como pueden ver, ya la salsa, ya sirviendo, vamos a dejar, que se cosa, un poquito la cebolla, la cebolla, solamente es para, dar el sabor, porque pues tampoco, me la voy a comer, pero si me gusta, que suelte el sabor, recuerden probar, su salsa, si le falta sal, ahora es el momento, de probarla, la mía quedó muy buena, de picoso, también está muy bien, bajemos la temperatura, para que se, siga sazonando, la salsa, muy, muy suavecito, cuando ya nuestra cebolla, esté casi cocida, va a ser el momento, de agregarle, nuestras tortillas, nuestras tortillas, que tenemos fritas, de este lado, pero ya que la cebolla, esté un poquito, más cocida, allá tenemos, friendo nuestro huevo, recuerden, que está friendo, el huevo también, vamos a dejar, que se termine, de cocer el huevo, la salsa, que se sazone, vamos a agregarle, nuestras tortillas, ahora para que hierva, todo junto, y la tortilla, se fría, un poquito, para que, agarre el sabor, con la salsa, si te gustan, los chilaquiles, un poquito, crujientes, no los dejes, que hierven mucho, si te gustan aguados, pues deja, hasta que la tortilla, se suavice, a tal grado, que sea, que a ti te guste, miren aquí, ya nuestra salsa, no sé si alcancen, a distinguir, nuestros chilaquiles, no tienen mucha, mucho jugo, no están caldosos, ya que pues, los chilaquiles, van un poco secos, ahí no sé, si distingan, pero bueno, vamos a dejar, nuestros chilaquiles, hervir, por aproximadamente, dos minutos, a mi si me gusta, que la tortilla, quede un poquito, crunchy, así que, yo nada más, la voy a dejar, unos dos minutitos, no la, no quiero la tortilla, muy muy aguada, porque pues, ahora si depende, del gusto de cada quien, como ya les digo, yo así, los tengo, nuestro huevo, ya está dorado, también, quitamos de la lumbre, nuestros chilaquiles, para mi gusto, ya están, un poco suaves, así que, vamos a apagarlo, también, ahora vamos a servir, nuestro plato, aquí, ya nuestros chilaquiles, ya están listos, vamos a servirlos, y los voy a servir, de este modo, así que bueno, acá nuestro huevo, no tiene que ser perfecto, nada más, con que esté cocido, los demás ingredientes, son opcionales, ahora sí, que depende de ti, que tú quieres ponerle, puedes ponerle, cebolla, si es que te gusta, puedes ponerle, lo que a ti, se te antoje, esto ya es opcional, aquí en este momento, yo le voy a agregar, nuestra crema, como les dije, esto ya nada más, era para, la decoración, yo lo voy a servir así, y un poco, de nuestro queso cotija, igual, el queso opcional, puedes ponerle, queso fresco, yo le voy a poner, de ese queso, y pues nada más, para la decoración, si te gusta, ponle más, ponle menos, no le pongas, y esto es todo, así es como nos quedaron, nuestros chilaquiles, no sé si alcanzan a escuchar, que están un poco crujientitos, a mí no me gustan tan aguados, así que bueno, pues aquí está nuestro plato, espero les haya gustado, y lo pongan en práctica, gracias por haber visto, este video, hasta el final, si te gustó, no olvides suscribirte, y déjame un comentario, como es que tú, haces tus chilaquiles, muchas gracias, gracias por haberme acompañado, por haber visto, este video, hasta el final, espero te haya gustado, y lo pongas en práctica, muchas gracias, por haber estado aquí, y nos vemos, hasta la próxima, bye,